Chacha, mi chacharina, ovo peoro, mi lenta muchacha. No sé si pueda vivir sin mirarte, no sé si pueda dejarte de amar. Chacha, mi chacharina, ovo peoro, mi linda muchacha. Chacha, mi chacha, no sé si pueda vivir sin mirarte, no sé si pueda dejarte de amar. Toda mi vida se ponde en tu vida. Toda mi alma nació para tu alma. Y hasta mi sangre daría por no perderte, mujer. Mujer de mi alma nació para quererte. Y hasta mi sangre daría por no perderte, mujer. Mujer de mi alma nació para quererte. Mujer de mi alma nació para quererte. Mujer de mi alma nació para quererte.